Música Difícil, momento difícil es de pronto cuando en el 2019 iba a participar en Juegos Nacionales Y se le presentó una cirugía, hubo que colocarle marcapasos y a los tres meses de haberle colocado el marcapaso Él tenía ya cupo para Juegos Nacionales y fue bastante difícil, fue duro, pero logró una medalla de bronce en Juegos Nacionales Eso fue bastante gratificante y motivador Pues es muy gratificante que Juan David haya decidido participar en la natación Nosotros como familia siempre lo hemos apoyado Desde que tenía más o menos 12 años él decidió estar en la natación y debimos muchas capacidades, talentos Gracias a todos 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 Gracias a todos